Un mensaje inesperado Encontrar ese juguete Los poemas sin nombrete Yo con besos y a tu lado Creer en cielos estrellados Y un deseo por estrella Ese viaje en la botella Y el famoso niño al lado Es creer impulso y vida El motor inagotable Despertar que vos me hables Y que no haya despedidas Hola, mi nombre es Yoya Jofré, soy cantautor de aquí, de la provincia de Pendoza. Y bueno, vengo a invitarlos a un show que viene a ser este próximo sábado 28 de octubre en La Margarita, Casa de Arte. Bueno, este show es compartido, lo hacemos junto con Geranio. Estamos los dos allí. Somos los dos cantautores. Y bueno, vamos a encontrar canciones que nosotros mismos escribimos, algunas de otros también que nos apropiamos. Van a encontrar canciones que a veces sirven de refugio, que son... Es lindo a veces identificarse en algunas cosas que están dichas en las canciones, lo hacemos siempre. A veces en tiempos como los que vivimos hoy, que son bastante dejetrados, bastante convulsionados y en donde se ponen en cuestión cosas que no deben ponerse en cuestión y que ya están planteadas, ya son pensamientos y políticas y demás que ya están consensuadas y se vienen a replantear ahora. Bueno, en estos tiempos en que a veces nos sentimos muy golpeados por esas cosas, a veces está bueno encontrar refugio en las canciones, que incluso a veces tocan esas temáticas, las nuestras, algunas de ellas tocan esas temáticas y está bueno, nada. Entonces, bueno, ese tipo de canciones es un concierto súper intimista. Vamos a estar ahí con nuestras guitarras y nuestras voces, además de un decorado del escenario que acompaña a esa conexión con la música, con la canción, con la música y la palabra. Material mío pueden encontrar en YouTube, hay varios videos, hay algunos videos de lo que fue la presentación de mi disco que se llama El Silvío de mi viejo. La presentación en vivo la hicimos en el Le Parc y hay el registro de eso, de algunas de esas canciones. Está bueno el disco también, está en YouTube, está en Spotify y demás. Y bueno, ese es el material que pueden encontrar en las músicas que estoy haciendo hoy. Y bueno, próximamente también ahora estoy trabajando otra vez con Facundo Cilione, que fue quien produjo el disco anterior. Ahora estoy trabajando en dos canciones nuevas que vendrán pronto, saldrán esta vez en forma de single, de simples, de sencillo, no en álbum como fue la otra vez. Así es que bueno, eso pueden visitar, pueden visitar mis redes sociales, Instagram, que es YoYaJofré, Música. Y ahí pueden encontrar muchísimo material, incluso lo que va sucediendo como esto que va a suceder el sábado 28 de octubre en La Margarita. Sobre el espectáculo del sábado 28 de octubre, las entradas pueden adquirirlas a los teléfonos que aparecen en los flyers. Entonces, 1215-394-731, ese es uno de los teléfonos. Ahí hacen las reservas porque el lugar es de capacidad limitada. Y la dirección también se envía por privado contactándose a esos números. O por las redes sociales que ya mencioné, Geranio de Canciones es una, YoYaJofré Música es la otra. Por ahí pueden contactarnos para conseguir las entradas y la información que necesitan. María nació en el norte, el norte de aquí no más. Son siete sus duros julios, vos ni te lo imaginás. Su padre es un extirpado, a su alma ni la vendió. Su madre se fue hasta el cielo, de tanto que se voló. María sueña, que sueña, que cuando sea mayor, su casa será un refugio, si logra salir al sol. Mira hacia el lado, mira al costado, mira mi amor, busca el corazón. Su madre se fue hasta el cielo, de tanto que se voló.